En los últimos días, choferes y residentes de la avenida Libertad, casi esquina Papi Olivier, han manifestado su preocupación ante un hoyo que han dejado abierto a las autoridades locales. Responsabilizan a INAPA de la situación y a respecto manifiestan lo siguiente. La situación de ese hoyo es que ni la institución de INAPA, ni el Ayuntamiento Municipal de la Alcaldía han bachado, no ese hoyo, sino la avenida, la entrada de Víctor Valle, Macorí está lleno de hoyo. Bueno, realmente esto es lo que para mí, lo que yo considero es que esto es un matadero, porque realmente ahí se cae uno diario y aquí nosotros, el pueblo no tiene dolientes. Entonces eso es algo que la autoridad de Beto Macarca sobre el asunto. Bueno, ahorita se cayó una muchacha ahí, dos señoras con una niña, y que cuando cayeron en ese hoyo brincaron allá y si Dios no mete su mano, hasta se vieron matados. Lo que tienen es que hacer algo con eso, venir a taparlo, porque ellos fueron los que hicieron en ese hoyo ahí. Hacen un llamado al Instituto de Agua Potable Alcantarillado INAPA, también al Ayuntamiento de esta localidad, a tomar medidas prudentes para evitar muertes en el lugar. Para NTN, Joanny Paulino.